Racing Club y Atlético Santa Fe empataron a un gol por lado en el inicio de la liguilla final de la segunda división de Caima. Desde el vamos, ambos conjuntos buscaron ser el primero en romper el empate. Luciano Rojas de Santa Fe y Juan Alvaracín para Racing fueron expulsados dejando a cada equipo con 10 elementos. Todo parecía cuesta arriba para Racing cuando Luis Fuentes fue expulsado. Su prioridad numérica fue complicado de manejar para Atlético Santa Fe. Tiro de esquina, Edson Hermosa era el encargado de marcar el gol para Racing Club por presa en el estadio municipal de la Tomilla. Ese gol despertó a Santa Fe, que buscó el empate. Mérito a la perseverancia, Lowell Araníbar decretaba el 1-1 final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!